Gracias. 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 que lo viste, claro, hay un día que ayer se va con el urbano en la banda, y pasa con la banda y la banda. Es un poco de manera, pero hay que decirles que la banda no se va con los motos. Ni si le en un metro y en un kilómetro, ni si le en un público haré un poco de trabajo. Se ha visto en el aspecto de eso, y nosotros esperamos que marchenos de un saludo. Así que, bueno, gracias. Hoy como hay viento del oeste, saldremos de Copa, así que será un poco diferente a las salidas que estamos acostumbrados a hacer, que normalmente son de ceñida en contra del viento, pero bueno, será bonito ya que la gente irá con todos los barcos y gan con unas velas de cortantes y habrá que salir trasluchando, maniobrando mucho, así que el objetivo para todos yo creo que es el no estropear el barco en esta salida, ya que ahí hay un arenal, se ve ahora muy bien porque hay marea baja. Bueno, sí que es complicada porque estamos dentro de la ría y hay un canal muy estret para salir y bueno, está bien porque será muy espectacular, para la gente que estiga mirando la salida será muy interesante, pero para nosotros es un estrés porque estaremos todos los barcos muy juntos, nos podemos salir del canal y bueno, todos queremos salir rápido y entonces será un poco estresado. Pues sí, la verdad es que sí, la salida aquí de Santander es un canal muy estret, que tiene apenas, no sé, tres, seis metros y bueno, la sortida para ellos es que será de popa y estos barcos de popa corren mal, entonces será pegante a las luchas, es el mal por detrás, será interesante. Bien, lo bueno es que vamos a ir un poco más rápidos porque hay menos que salir de ceñida, pero es de un bordo, no es de varios bordos y bueno, tenemos que mejorarnos nuestra velocidad con algunas cosas que hemos identificado de la primera etapa y a ver si esos problemillas que hemos visto de verdad nos lo hace mejorar o tendremos que seguir pensando en otros puntos para seguir mejorando e intentarnos acercar un poco a la velocidad de los líderes que van muy rápido. Bueno, el comité de regatas acertadamente ha limitado el recorrido más sencillo y yo creo que esto es un primer acierto. Después, como es una salida de popa, importantes, y hay que mantenerse dentro del canal por el gran calado de estos barcos, también se ha limitado la vela de proa evitando que se ponga el spinaker. Yo creo que es un segundo gran acierto porque esto va en una maniobra o en un momento en que de prioridades entre dos barcos en una trasluchada con el spinaker, pues se podría pasar a la otra zona del canal, aunque si fuera puntualmente muy poco y aquí el fondo desaparece de golpe. Bueno, el comité es aquí, justo en el club de Jot Club en Santander, y el canal es muy larga, así que no hay mucho agua. Es con la llave y con el viento, así que los barcos están muy próximos juntos, así que hemos hecho una decisión como skipers de no usar nuestros spinakers para hacer que los barcos más fáciles de manoeuvre y reducir los riesgos. Y después de la marcha de turno, estamos en Hijo, y las condiciones son muy similares a Leguan, así que el viento y muchas luces, son muy llaves, son muy lluvias. Gracias por verlo. Ok. ¿Cuál es el video? ¿Cuál es el video? ¿Cuál es el video? Hoy en el video, vamos a quitter Santander a Sujineker a grande vitesse, que se va a hacer un buen espectáculo. Y después, vamos a ir auprés en la dirección de Riron, con el tiempo gris, la pluie, la mer. Las condiciones son bastante difíciles, pero eso es parte de todo lo que podemos encontrar cuando hacemos las cursos a la voile y hay que prepararse. Así que es lo que estamos haciendo, vamos a terminar de rancar los barcos, de preparar las buenas voiles y de bien todo rancar a dentro, porque los barcos van a ser secuestados. Gracias por verlo. Gracias. Gracias.